Hola muchachos Bienvenidos a la parte de algo de Crash ¿Vale? Si Es que ya Es que hemos estado repitiendo esto un chingo de veces chicos Clamando que es el inicio de la otra parte Pero no lo tenemos que repetir una y otra vez Porque en Ripperu Pone cosas Se esta comportando como una chica emo en su periodo Y que pedo Ah eres un sucio ¿De que le dices a Ripperu? No al inmenso al koala Ok vamos ganando yo digo que nos quedemos quietos y al diablo Si Bueno te paso Jodense Ah pues por un chingo No en teoría es fácil ganar pero sobrevivir es lo que No pero ahorita Te acuerdas que nos iban ganando a koala Si de hecho es un poquito Sobrevivir es lo pedo De verdad si Pero ya acabo Y ahora va lo divertido Oh lo divertido Lo relaja Lo relax Entonces ¿De que vamos a hablar ahorita? De los refrescos de dieta No No sé Bueno solo en la parte pasada hablando acerca del anime del chico Ah si De Fenix Osea que onda contigo No es cierto No esta bien no creo que le guste porque pidió que lo calumne No a ver en serio chico este te gusta ese anime lo ves Si eso si que pedo tiene es cierto No este por algo lo propusiste no? Porque tambien Claro odia No es que dijo que esta sobrevalorado Si Ah sobrevalor Ay perdón Eso dijo Eso es posible si Ah no yo pensé que le gustaba y que Diego nos sorprenda No pero aparte No creo que sea No no es que pinche Va bien No mucho No que va bien y que ocho cuartos Es que casi muere Muere el pero Cortex es el problema Que chicos creo que Cortex nos ha estado jodien en este Nos ha estado jodien en este let's go Ah si de hecho Despierta pingüino me vale Si 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 Bueno ese No pero como puede estar sobrevalorado Yo no habia escuchado de ese Hasta que lo menciono Yo tampoco Otro sobrevalorado Por ejemplo te lo creo que sea Dragon Ball Naruto Vampis Cállate No esta bien Y Eso ya no esta bien Que otro tambien crees que es sobrevalorado Eso se nos duda Naruto Que haya con autismo No Naruto Que Bueno Dazaep se masturba con Naruto Todavia 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 Le gustaba No se si todavia No osea Seguramente le sigue gustando Pero gustar De a ese grado Gustar Ah si de que se De placer Si eso no creo Ah eso que No quiero cortar esto Seria patitico Pero es el pingüino sabes Que pingüino El pingüino Ah si Ah bueno Lo primero que vas a hacer es pegarla Pero bueno Vale Si Ahí te voy hijo Ahí te voy hijo Cuidadito 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 18 19 19 18 16 19 20 20 20 21 21 22 23 22 22 32 22 23 24 25 25 25 26 ¡Está en la otra! En 6 segundos no se activa Fue el pingüino Ok, pues esto fue una buena parte La parte de perdidos Fue un buen episodio de perdidos Ah bueno, pero esta parte La del pingüino Ah, ese pedazo ¿Cuál es el cristal? Ah, sí, que está muy resbaloso Sí, no es gracioso Brincas ya Ajá, brincas ya, exacto Como tú Ahora se ve épico Ah bueno, sí, está un poco gay Azul Está un poco gay Yo iba a hacer eso Yo iba a hacer todo ¿Llegarle al pingüino? Sí, el pingüino es malo Dale tu alma al pingüino ¡Ah, no puedo brincar! ¡No, no, no! No se puede No quería Eh, puta Brincüino, ¿por qué no te hagas 7 pesos? No menos que aquí hay tiempo, me sobra Sí, sí, sí Y este cual ella chingó ¡A su madre, perdón! Ah bueno, le pegué ¿Tus excusas con eso? ¡Pues le pegué! No, sí, no, sí Ven acá, señorita Sí, creo que con que le pegamos ya Ah, no, una más Haznoslo, no, pingüino ¡Jaja! ¡Yo rizo! ¡Ah, sí, siento! Está muy difícil Ah, dilo, ¿no? Sí, es la versión castellana Ajá Es una película de las locuras de Kronk entonces, vamos ¡Ah, ya acabamos, gracias Dios! No, ¿qué? Falta una religión. No, falta una religión. Vamos al cuatro. Es que en esa película, Crom se enamora de una mona, y la mona se ríe, ¿no? Y cuando la mona se ríe, hace... ¿O cómo? Es que creo que es... Así su voz toda nasal, ¿no? Sí, la mierda. Qué horror, ¿no? Sí, cabrón. Bueno, aquí la única diferencia es que se... ¿Tiltea? Se balancea la plataforma. ¿Y ellas? Y eso crea las parábolas. ¿En serio? No está tan mal. ¿Por qué tienen cáncer ellos? ¿Qué les pasa? Lo único que me sube los ánimos es que el fondo es distinto. No, son diferentes. Entonces, por ejemplo, ellos tienen desventaja porque se van a hacer. Sí. Así que el juego nos amó por unos momentos. Algún día nos va a hacer ahora, es obvio. No, sí, sí, sí. Como... no, eso no. A mí me está odiando a mí y a cuál. A cuál. Y a mí me va a pasar. De hecho. Te da malos dos veces. Sí, sí, sí. Si no es que no. Si oye a Odia Cortex. A ellos. Oye, qué pasó con Erato, eh? No, en serio, chicos. Se nos está secando, de hecho. Espero que para este punto ya tengan más temas para proponernos, que disfrutamos. Sí, estaría bien. Tratemos. Tratemos, solo. Tratemos. A ver, podemos hablar de algunas veces. Tú nunca te has metido a un modelo de Naciones Unidas. ¿Un modelo? Ajá. Un modelo. Es como simuladores de lo que hacen en las Naciones Unidas. Ok. Hacen debates y tratan temas. Que por ejemplo, Oprah. Por ejemplo. Yo soy... Oprah. Bueno. Yo soy Oprah representando a México. Ah, ok. Y tú eres Jerry representando a Francia. Ajá. Obviamente tienes que estar... Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Pedazo de soquete. Sacré-vous. Sacré-vous. No, auxilio, auxilio. No puedo abrir mi flasco de acuígis. Quizá usted me puede ayudar. Yo no puedo ayudar. Pero yo soy un simple comerciante de este pequeño pueblo. De un golpe se abrirá. Todo eso es una referencia. Hablando de referencias. Estúpidos americanos. Ah, no. Estúpidos americanos. Ah, sí, es cierto. Mientras toco un acordeón. Un acordeón, sí, es cierto. Que luego también está en un café, ¿no? Dice lo mismo. No, acordeón. Americanos. Estúpidos americanos. Ok. Bueno, tú eres Jerry representando a Francia. Y yo Oprah representando a México. Para estos debates, obviamente tienes que estar al tanto de país. Lo que está pasando, por ejemplo, digamos que ahorita... Ah, ahorita cuánto está haciendo. Que ahorita Francia está pasando una guerra civil, ¿no? Por así decirlo. Y México, este... Es potencia mundial, ¿no? Primer mundo. Ah. Y tiene tanto dinero que se masturba. Entonces, este... Ponemos, este... Un tema. Digamos que Rusia está... O Corea del Norte. ¿Sí era Corea del Norte? La que se pone de marica. Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur. Corea del Sur. Ahora sí está nada de lanzar unos misiles a Estados Unidos. Oh, no. Exacto. Tú como Francia, ¿con qué... qué... qué te conviene? ¿Tú cuál es tu posición? ¿Apoyas a Corea? ¿Apoyas a Estados Unidos? Yo estoy en guerra. O sea... Yo estoy en guerra. Exacto. O sea... ¿No es lo que trataría de hacer? Como Estados Unidos es medio... ¿Marica? No. La piscón. Ajá. La verdad, pero no voy a ser honesto. Este... Yo trataría de hacer una alianza con ellos, ¿no? Este... En un trato en el que yo les ayudo, mientras traten de apoyar en la guerra civil para... Ajá. Eso estaría bien. Pero aparte, de todas maneras, creo que Estados Unidos y Francia no se llevan bien. No. Sí, por eso digo. Así que te valdría, ¿no? Bueno, tú como Francia en ese supuesto modelo, a ti te valdría todo, ¿no? Ajá. Yo como México, como estoy más cerca, pues como soy potencia ahorita, seguramente Estados Unidos me pediría que ayude, ¿no? Si ahorita hubiera... Digamos que Pepe está aquí con nosotros. Hola, Pepe. Hola. Y Pepe es Estados Unidos, ¿no? Él trataría de convencerme de que lo ayude para las... Sí, para que le invierta, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo chistoso, porque sería como jugar. ¿Entiendes? Ah. Sí. Bueno, entonces tiene que ver con lo autista que te iba a decir. Ajá. Hicimos eso en la escuela una vez. ¿Sí? Sí. Fue algo autista, pero sí se trataba de ver... Este... Qué cosa, ¿no? Mira, tengo de... Me agradeció, me agradeció. Me agradeció. ¿En qué situación estaba el país, no? Y entonces eran debates de cosas... De debates, ¿no? Lo de... Este... Juegas gay, este... Aborto, todas esas cosas, ¿no? Ajá. Pero tenías que tú poner la... La posición del país, no importaba si tú estabas mejor o no. Ah, sí, sí, sí. A mí me tocó... Ese es un... A mí me tocó Holland. ¿Holanda? Ajá. Amo Holanda, quiero irme a yo. ¿En serio? Sí. Creo que en Holanda... Si te... Uno de los del Reino Unido, por supuesto. No... Conté con Escocia. Escocia. Creo que en Holanda, si... Este... Si violas a una mujer, te llevan a la cárcel, pero la cárcel es como unas vacaciones, te tratan súper bien. ¿En Holanda? Algo así me había encontrado. Es que así haces... Si haces un crimen, en vez de tratarte del asco como lo hacen en las cárceles normales, te tratan bien y todo según para que... Este... Ayudarte a que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Como para reivindicarte. Ah, ya. Sí. Digo, no creo que así sea... Así que te pongan en una mansión de oro y en una piscina, ¿no? Ay. Digo, no creo que sea tan lujoso, pero... Al menos sí ha de ser mejor de cómo se tratan aquí, güey, en Estados Unidos. Que te violan. En... ¿Dónde era? Tenía un amigo que le tocó hoy día. Ajá. Creo que resulta que si... Abortas... Creo que te cortan un dedo, un brazo, no sé qué. ¿En serio? Ajá. Entonces si ves a una mujer así, entonces ya sabes que... ¿Que abortó? Ajá. Entonces... Ah, era el brazo, era el brazo. Porque... A la segunda te cortan el otro brazo. Y a la tercera te matan. Te matan. Ah, sí. Entonces qué demonios. Fue gracias. Pero qué... Qué curioso que en varias partes del mundo hayan esas leyes, ¿no? Y están bien. Que nosotros las vemos y sí se nos hacen extremas. Y para ellos está bien, ¿no? Eso sí. Como por ejemplo a mí... A mí no... Bueno, yo sí daría pena de muerte a criminales, ¿verdad? Ah, yo también. Eso sí. 100% seguro. Por ejemplo... Hay una madre... ¿Por qué este juego no te gusta? No. Paran. Siempre me amasturro. Por este pinche juego... ¿Podré ganar con 14? Ah, loco. Este pinche... ¡Ah, eso qué! Pero espera. Este pinche juego me asombró mi infancia. No pude pasar del segundo piso por este juego. Bueno, este no. Pero de este tipo. Jódete juego. Ojalá te dé cáncer. O sea, no es tan difícil el concepto. No sé por qué se hicieron tantos falos ahí. Sí, el concepto es sencillo. Ajá, es muy sencillo. Ahora va... Algo muy, muy, muy divertido. Ah, el Drain Bash. Sí. Sí, exacto. Mánic, ¿no? Ah, Mánic Pánic. Sí, yo me refiero eso. Bueno, también ese es muy divertido, sí. Pero ese es el... No, este es el... Este es el... Oye, hay que comer KFC. ¿Hay que comer qué? KFC. Ah, ok. ¿A ti no te gusta el KFC? La verdad, sí. Bueno, ahorita hablamos de eso. Podemos hacer... Bueno... Ah, pero déjame contar mi artista. La única diferencia es que hay bombas. Muy, muy divertido. Sí, porque los puedes matar, explotar. Ah, ese imbécil. Va a hacer la demostración. Creo que lo haga con Kuala. ¡Oh, mi oso! Ahora ya está patinando. Ningún animal fue lastimado en la creación de este video. Excepto Dingo. Fue una falla. ¡Oh, puto! ¡Oh, oh, oh! Para mí. Oye, recuerdo que una vez así... ¡Ay, pinche Dingo de él como patina! ¿Es like a boss? Like a boss, sí. Como diciendo... ¡Ah, qué onda, pero ya! Así les gané una vez. Es que recuerdo que siempre repetía este una y otra vez y una vez. Y otra vez. Ah, ya. Sí, me encantaba. Es que estaba genial. Es genial. Y la música también es genial. Nunca le he puesto atención. ¡Ay, ya me estaba grabando! ¡PUTO, eso te pasa! ¡Ah, tú eres el amor! ¡Ah, te iba a hacer el amor, imbécil! Ponte en cuatro, imbécil. Digo, sí, es un asco, pero... Tú sabes a qué me refiero. Es algo de las llantas, pero... Qué mal me estaban comiendo. Pero es algo de las llantas, pero no le hace, güey. Eh, eh, eh. Cuando estás en dos patas o pies, según seas... No te puedes... No te puedes tratar de regresar. Ah, no. Y es hermoso. Y deben ver lo que pasa cuando pasa con dos bombas. Es hermoso, deben verlo. Es muy sexy. Ah, sí. Pues hay que tratar de matar a alguien así, ¿no? Ah. Ah. Oh, toda madre. Okay, tenemos un ganador. Ah, haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo. ¿Quieres que me puedes matar? No, me da ca. Oh! Oh, oh, oh! Oh! Okay, matarlo, ¿ya? Tendremos la gema y el cristal. Oh, oh, oh! Oh, tú eso... Quizás en la gama. Ah, bueno. Ah, vamos! ¡Hazle otra vez! ¡Eres un malicón, Cuara! Sí, de hecho. Pero bueno, nosotros terminamos luego. Ah, de cierta forma, sí. Ah, sí, entonces fue así muy autisteada. Entonces, sí hay que hacer un modelo, ¿no? Con los chicos. Yo voy a hacer Bélgica. Yo voy a hacer Irlanda. Yo voy a hacer... Uno de esos países de... de Latinoamérica, Canadien y Portugal. Espera, espera, espera. ¡Oh! ¿Ya ven por qué es sexy, chicos? Ah, sexy. Oye, ¿qué se sentirá vivir en esos países como Trinidad y Tobago y esos? O sea, digo... Ah, ¿los de insular? Sí, o sea, los de Latinoamérica. Ah, Latinoamérica. No, pues hay muchos de... Pero hay muchos que sí son válidos, ¿no? Ajá, sí, pero... digo, son muy chiquitos. No es por mala onda, pero... ¿Qué no Latinoamérica es del sur? ¿Del sur y centro? Centro, o sea, México y abajo. ¿De México para abajo? Ajá, sí, sí. ¿Ah, esos trofeos? Ajá, y en la península de México, que lo conecta con Argentina, me parece. Bueno, con el continente de abajo. ¿La península cuál? Este es México, ¿no? Ajá. Y aquí tiene como una madrecita. México. Aquí está conectada para... ¿Chimpiélago? ¿Quién es eso? Golfo, Golfo, Golfo. En el Golfo, ahí hay unos paisitos, ¿no? Está Guatemala... Ah, Haití, República Dominicana, Cuba, todo eso. Ajá, ajá. Ah, América Insular. ¿Ah, en serio? Ajá, bueno, perdón de mi ignorancia. ¿Insular? Tiene otro nombre, pero no me acuerdo. A ver, este es muy gay, odio este con toda mi alma. Sí, odio. Es lo mismo... Es lo mismo, no puedes hacer ya en círculos, eso ya no está. Si vuelves a caer en una casilla tuya, se borra. Ah, sí, cierto. Este, con el cuadro lanzas misiles. Los misiles roban los cuadros de otros. Ajá, lo cual es bonito. El candado evita que te puedan robar cuadros y las de siempre. Le tengo que pegar para robarle ese cuadro. Ajá, pero es muy difícil porque si te rodeo, por ejemplo, y tú le pegas, se los robas y caes en uno tuya, entonces borros todo. Oh, oh, oh. Ah, qué, qué marica, eh. ¡Caj! El cristal de este está tan inteligente. Sí. Es más, cuando lo lees ni siquiera crees todo lo grande. ¿En serio? Tanto así. Ah, suena, suena, suena imposible. Oh, sí, traten de robarme los perras. Ahora denme una cajita. Mi cajita. ¡Hasta ahí, no! ¿Hasta ahí, no? Ok. Es que me la pude hasta la alejamiento. Hola. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, se borraba el salito. A ver, imbécil, esto es mío. ¿27 o no son? Es maraví. Entonces, decían esos países, pues, como que son así muy chiquitos. No es por mala onda, pero casi nadie les presta importancia o sí. Ah. Ah, pero luego parió. Ah, ya, vamos a empezar. Digo, y chicos, si algunos son de esos países, créanme que no lo digo con el afán de molestar ni nada. Ah. ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves el moon? ¿Así se abre? ¿Eh? El moon así se abre vía el modelo. Modelo de... Este, modelo de... Este, en inglés. Model of United Nations. Ay. Debe ser divertido. Es divertido. Ah, no, bueno. Yo... Ah, es ok. Es que mi preparatoria... No, bueno. No, bueno. No, sí. Sí. Wow. Ok. 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 This is bad. No, 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 no. No, no. Sí. Vámonos. Si me pegan... Ah, puta. Si me pegan... Ah. Llevamos una, chicas. Oye, si me pegan, tengo bloqueadas mis celdas. Te las quitan. Vamos a cortarlo hasta que lo logremos. Porque es lo mejor. ¡Está el segundo! ¡Qué de moda, chicos! ¿Eso es de algún lugar? No. ¡Está la estoy harta! ¡Ay, yo también! ¡Va el tercero ya, chicos! ¡Exacto! ¡Listo, chicos, si se pudo! ¡Se pudo, chicos! Así que vamos a regocijarnos en la gloria de Scott. ¡Si te pudo, Daniel! ¡Ay, ya se bienísima! ¡Sí, huecato! Y pues... ¡Hasta la próxima! ¡No falta el de batalla! ¡Sí! ¡Eso es lindo! ¡Eso es muy lindo! ¡Ah, que sí es lindo, eh! ¡Es muy lindo! ¡Que sí es lindo! ¡Es lindo! ¡Ya, hasta luego! ¡Es lindo, es lindo!